Hola amigos, ¿cómo están? Saludos para todos. El día de hoy les traigo un videito muy interesante. Yo sé que les va a gustar. El día de hoy está lloviendo fuertísimo por aquí. Como ustedes pueden ver aquí en la ventana está lloviendo. No pudimos trabajar. Lamentablemente se nos arruina pues el día, pero lo utilizamos para hacer otras cosas. Así que hoy quiero ayudarles a tener una nueva herramienta en su negocio para poder enviar estimados, para poder mandar facturas, cobros y para tener a todos sus clientes ahí bien organizados con sus respectivas direcciones, número de teléfono y toda esa cuestión. Y todo esto es posible hacerlo con la herramienta que se llama Yardbook. Entonces yo te voy a estar enseñando cómo abrir una cuenta en Yardbook, cómo agregar clientes y cómo enviar un estimado. Quizá más adelante vamos a hacer otro videito porque es muy extenso. Hay mucha información y pues espero que les ayude este videito. Así que vamos a entrarle con todo. Saludos para todos. Si es primera vez que estás viendo este video o este canal, te invito a que te suscribas, a que le des like a los videos, a que comentes y pues si presiona la campanita, no te vas a perder nada de este contenido que yo creo que es valioso. Especialmente para los que comienzan. Saludos para todos y vámonos con todo al video. Saludos para todos. Bueno, el primer paso se van al buscador. Escribe en Yardbook.com. Les va a aparecer esta pantalla y se van donde dice Sign Up Free. Ahí van a ver ustedes las letras verdes. Se van a tornar verdes. Ahí, boom. Entonces les pide su correo electrónico y les va a pedir crear un password. Entonces lo escriben para que no se les olvide. Y algo muy importante, ahí dice Aceptar Privacy in Terms. A mí se me olvidó aceptar eso y me tiró para atrás. Pero ustedes aceptan los términos y la privacidad y también le dan clic ahí donde no soy un robot. Ahí me pide que le dé clic a tres fotos donde estén el caminito para la gente. Y ya, pues ahí lo van a ver ustedes. Ahí lo presioné y verificamos. Y registramos, pero como les mencioné, no acepté la privacidad. Ahora lo voy a hacer nuevamente. Acepto la privacidad. Creo un password nuevo, una contraseña nueva. Y le escribimos que no soy un robot. Entonces registramos. Ahí empezamos a poner el nombre. Si tú te llamas Jelipe, le pones Jelipe Calderón. Y en este caso le vamos a poner pasteles. Ese es el nombre del negocio, digamos. La dirección de tu negocio en esta ocasión es una dirección inventada. Así que no me busquen que no vivo ahí. Ponen el estado, ponen el zip code. Aquí van a poner su número, el número de su negocio. Acuérdense que están registrando su negocio. El código que aparece abajo es opcional. Y entonces ahí ya le dan guardar, save. Y felicidades, ya tienes una cuenta de Yardbook. Ahora lo siguiente es que vamos a agregar un cliente. Dice Customers. Vamos a darle click. Y vamos a decir agregar. Donde dice Add. Y First Name. El primer nombre. Last Name, que es el apellido. Vamos a agregar número de teléfono. Correo electrónico. En este caso vamos a inventarnos el nombre de un cliente. Si necesitan pausar el video, porque va un poco rápido. Lo pueden pausar y ver. Yo le di click ahí donde dice Customer. Después le di click donde dice Add Customer. Entonces aquí estamos agregando la información de nuestro primer cliente. Y poco a poco pues vamos a ir aprendiendo a usar estas cosas. Así que lo primero, baja la aplicación. Y haz lo que te estoy diciendo. Y te va a ayudar mucho. Aquí agregué el correo electrónico. Esto es muy importante. Agrega también este. Este es el nombre del business. Digamos que tú estás trabajando para un negocio. Pones el nombre del negocio. Aquí vamos a poner la dirección. Para ya sea que mandes a tus guys nada más. A tus muchachos a trabajar. Pues ahí dices tú. ¿Dónde queda este negocio de pasteles? O ¿Dónde queda este lugar? Ya tú te vas a Yardbook. Y encuentras la dirección. Entonces estamos. Este es para agregar el primer cliente. Después le das en la parte de abajo donde dice Save. Que es guardar. Y guardas tu primer cliente. Ya cuando tú le das guardar te aparece de esta manera. Entonces ahora le voy a dar clic donde dice Customers. Que es clientes. Y ya te aparece ahí. Entonces él es el primero de la lista. Cuando tú agregas más van a seguir saliendo hacia abajo. Ahora le voy a dar clic al nombre. Para que me tire las opciones que hay. Para hacer con ese cliente. Entonces le damos clic. Y ya ustedes van a ver lo que aparece. Aparece eso. Miren. Aparece propiedades. ¿Cuántas propiedades tiene ese? Estimados. Invoices. Payments. Y notas. Entonces vamos a darle estimados. Ahí presión estimados. Le damos estimados una vez más. Le vamos a dar clic aquí a estimado. Entonces ya te aparece esta opción. Le vamos a dar agregar item. Y ya ustedes verán lo que va a aparecer. Add an item. Entonces aquí vemos que hay una lista. Entonces solo marquemos tres. Ahí dice Grass Care, Cutting, Chain Link, Fence. Vamos a agregar tres de estos o cuatro. Aquí estamos presionando. Miren lo que estoy haciendo. Presionando, presionando. Y después ponemos agregar items. Ahí donde dice. Ya los agregamos. Y aparecen en la parte de abajo. Entonces aquí los estoy editando. Estoy cambiando a Mowing. Le ponemos el precio. 50 dólares. Acuérdense estamos haciendo un estimado. Y aquí le voy a agregar que son 50 dólares por cada corte. Entre paréntesis para que ellos entiendan. También se le agrega los taxes. No se olviden de los taxes. Ahora ahí pues también borramos. Y ponemos Gatter Cleaning. Son las canaletas. Canales. No sé cómo le llaman ustedes. Igual le agregamos el precio. 150 dólares. Y agregamos también los taxes. Y como ustedes pueden ver aquí en la parte de abajo. Ya se está agregando todos los totales. Grass Cutting. Vamos a poner. Full Cleanup. Vamos a poner 300 dólares. Los taxes también. Y ustedes van a ver cómo está la cuestión. Ya casi estamos terminando nuestro estimado. Ahora le damos. Click en Actions. Le damos Send to Customer. Ahí van a ver ustedes. Dice Email. Le dan click en Email. Y ahí dice. Hello address. Here's an estimate for the request service. Le dan Send. Lo van a mandar. Ahí está el correo electrónico y todo. A donde va a llegar. Perfect Logo. Entonces le dan Send. Y ya se envió. Dice. Your estimate has been emailed. Entonces ya se envió. Y así es todo amigos. Entonces ahora. Vamos a revisar el correo electrónico. A ver si ya llegó. Y para que ustedes vean. Cómo se va a ver más o menos el estimado. También pueden agregar su logo. Y pueden agregarle diferentes formas al estimado. Diferentes. Cómo se llaman estos diseños. Aquí estamos ya en mi correo. Como ustedes pueden ver. Este. Aquí le damos click al correo. Y ahí aparece tu estimado. Pasteles. Toda la información. Mowing. Todos los precios. Y como les digo. Pueden ponerle algo. Pueden ponerle algo en la parte de atrás. Con un diseño bien bonito. Pueden poner también su logo. Aunque en este momento. Pues en este video. Solo les estoy mostrando lo más importante. Ya lo demás es estética. Ya pueden pues agregar su logo. Quizá haga un video. Con segunda parte. Para que lo disfruten. Pero ahí está su estimado amigos. Y espero que lo disfruten. Ok amigos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan aprendido algo. Como les digo. Si el video fue un poquito rápido. Nada más póngale pausa. Y ahí mírenlo. Las veces que sea necesario. Para aprender. Sobre esta herramienta. Quizás haga un video. Con segunda parte. Sobre otros detalles. Como agregar tu logo. Pero lo más importante. Es que crean. Ustedes tienen que crear su. ¿Cómo se dice esto? Su cuenta. Métanse ahí. Toquen por todos lados. Y vayan ahí. A experimentar. Ustedes mismos. A explorar. Para que aprendan. A utilizar esta herramienta. Que es muy importante. También pueden. Poner sus cuentas bancarias. Con esta aplicación. Para que cuando les paguen. El dinero llegue directamente. A su cuenta. Así que espero. Que hayan aprendido un poco. Y a mí me ha ayudado. Mucho esa aplicación. Y es gratis. Que es lo más importante. Y también. Esta información es gratis. Así que bendiciones. Para todos amigos. Seguimos adelante. Y se les quiere mucho.